En un mundo donde el empleo se ha convertido en artículo de lujo, acudamos hoy a San José en nombre de tantos que buscan empleo. San José, modelo de todos aquellos quienes se dedican al trabajo, concédenos la gracia de trabajar con espíritu de penitencia para la expiación de nuestros numerosos pecados, trabajar con dedicación, poniendo el culto del deber por encima de mis inclinaciones, no queriendo tanto los quince y los treinta, sino todos los días del mes, trabajar con reconocimiento y alegría, considerando un honor usar los dones recibidos de Dios, trabajar con orden, paz y moderación y paciencia, nunca cediendo al cansancio o dificultad, y antes de renunciar, aprende a descansar. Sexto, trabajar con buenas intenciones y desprendimiento de mí mismo, teniendo sin cesar ante mis ojos la muerte y la cuenta que deberé rendir de mi tiempo perdido, de mis talentos no usados y de buenos actos omitidos y las vanas complacencias del éxito, tan opuestas a las obras de Dios. Todo por Jesús, todo por María, que este sea nuestro lema al trabajar y que llegue ese empleo a tantos que lo están pidiendo como emergencia y como necesidad de sus vidas. Amén.